Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Mi Mundo Tecno, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo tutorial. Bueno, les traigo un video súper interesante y es cómo formatear de fábrica este dispositivo, el Samsung Galaxy A05S. Cómo hacer el borrado general, cómo hacer el hard reset. Si ustedes piensan vender el dispositivo, lo piensan regalar o lo piensan cambiar porque no les gustó y quieren borrar toda la información que está en este teléfono, pero les recomiendo que vean el video completo para que lo hagan paso a paso y el video resulte perfecto. Entonces amigos, dicho esto, vamos con la intro. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este teléfono entonces? Vamos primero que todo a suponer que el teléfono lo tengo bloqueado con un patrón y que se me olvidó, no sé cómo era, o simplemente que me lo sé, pero que lo voy a vender y necesito borrar toda la información. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, es muy, pero muy sencillo. Pero vamos a asumir que lo vamos a hacer porque no tenemos el código de bloqueo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es conectar el teléfono a una computadora. ¿Listo? Entonces, lo vamos a hacer acá. ¿Listo? Ahí ya lo reconoció. Y lo que sigue es un proceso bastante sencillo. Pero primero, les quiero pedir que, por favor, en la parte de abajo, se suscriban al canal en esa barrita que dice suscribirse y le den clic a la campanita que está al lado. Si seleccionan la que dice todas, cada vez que subamos un video como este, YouTube les va a enviar una notificación y les aseguro que van a ahorrar muchísimo dinero. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación después de estar acá? Bueno, antes les quiero hacer una, bueno, una no, varias recomendaciones y mucho cuidado con lo que les voy a decir porque si no lo hacen, puede que el teléfono les va a quedar fallando o que pierda la información. Recomendaciones. El teléfono debe tener una carga por lo menos de un 20% para que a la hora de hacer el formateo no se nos vaya a quedar pegado en el logo. Pilas con eso. Lo que también recomiendo es que, si ustedes tienen acceso, como en este caso, al dispositivo, vayan primero a configuraciones, buscan un apartadito que dice cuentas y respaldo y verifican en administrar cuentas si el teléfono tiene algún correo vinculado. ¿Por qué? Porque si aquí aparece un correo, les recomiendo que lo eliminen si no recuerdan la contraseña. La verdad, si ustedes lo llegan a formatear y tienen un correo, pero no la contraseña, pues sencillamente no van a poder utilizar el celular o van a tener que hacer maniobras para intentar recuperar esa contraseña. Entonces, vienen acá y la eliminan. Si no tienen ningún correo, magnífico. Ya están listos para hacer el formateo. Y por favor, no se les olvide sacar la SIM card y la SD, en caso de que tengan, para que no pierdan la información que está guardada acá. Recuerden que con el formateo, todo, actualmente todo, se les va a borrar. Entonces, supongamos que el teléfono está así, que tenemos un patrón. Vamos a oprimir botón de volumen hacia abajo y botón de encendido. Los dos al tiempo. Y vamos a mantenerlo oprimido así hasta que el teléfono se apague. Una vez que quede así, que se apague, vamos a soltar botón de volumen hacia abajo y pasamos al botón de volumen hacia arriba, sin soltar el botón de encendido. Parece difícil, pero la verdad es supremamente sencillo. Vamos a hacerlo. Uno, dos y tres. Mantenemos oprimido. Ahí vamos a seguir oprimiendo. No importa. Listo. Esperamos acá. Listo. Pasamos ahora al botón de volumen hacia arriba, con el botón de encendido. Ahí ya vibró. Apareció. Suelto el botón de encendido. Mantengo oprimido el botón de volumen hacia arriba. Y ahora voy a esperar a que me aparezca el menú recovery. Una vez que tengamos el menú recovery, todo será muchísimo más sencillo. Ok. Aquí lo tenemos. Este es el menú que me interesa. Con este menú es que vamos a hacer el formateo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a utilizar el botón de volumen para navegar. Listo. Vamos a hacerlo. Una vez tengamos identificados los botones, entonces vamos a bajar a donde dice Wide Data Factory Reset. Y acá vamos a confirmar con el botón de encendido. ¿Listo? Cuando nos envíe a esta nueva pantalla, tenemos la opción de cancelar el proceso o de confirmarlo. Vamos a bajar con el botón de volumen, una vez más, a donde dice Factory Data Reset. Y en esta parte vamos a confirmarlo. Pero aquí ya podemos desconectar el celular de la computadora. Vamos a confirmarlo. Automáticamente yo lo confirme, el teléfono empieza a formatearse. Observen. Y tarda dos segundos. Un proceso súper rápido. ¿Qué hacemos ahora? No tenemos que mover nada. El teléfono por defecto selecciona esa primera opción que dice reiniciar el sistema ahora. Lo único que hacemos es confirmarlo con el botón de encendido. Y el teléfono ingresa en el modo de reinicio. Aquí vamos a esperar algunos minuticos. A veces suele ser un poco lento. Pero yo les voy a acelerar el proceso. Listo. Después de más o menos 4 o 5 minutos, el teléfono se termina de reiniciar y queda así. Como cuando lo compramos la primera vez. Entonces, en este caso, si ustedes van a reutilizar el dispositivo, deben configurarlo nuevamente. Yo acá voy a hacer una configuración muy básica. Ustedes verán si hacen la misma que yo estoy haciendo. Entonces, sería de la siguiente manera. Vamos a inicio. Le voy a dar en aceptar todos los términos y condiciones. Le doy en acepto. Acá me dice configurar con otro dispositivo. Como no lo voy a configurar así, le doy en omitir. Me dice que elija una red Wi-Fi. Le voy a dar en omitir. Es decir, en este caso, si ustedes tenían un correo, pero no podían quitarlo porque estaba bloqueado con un patrón y no se lo sabían. En este punto, el teléfono les va a exigir, sí o sí, que se cuelguen a la red Wi-Fi. Yo en este caso no lo voy a hacer. Le doy en omitir. Aquí me dice que configurando fecha, le doy en siguiente. Le doy aquí en más. Más. En aceptar. Acá me pide que haga configuración de protección. Le doy en omitir. Pero acá eso me demuestra que el teléfono ya eliminó el patrón que tenía de bloqueo al comienzo del video. Entonces ya esa es una buena noticia. Voy aquí en siguiente. Omitir. Omitir. Esa es una... Yo la omito, pero ustedes la pueden activar porque esa sirve para ubicar el dispositivo en caso de que se les pierda. O de pronto se los roban y ustedes quieren saber dónde lo tienen. Bien, le doy en finalizar y listo. Vamos a verificar. Bloqueo. Deslizo. Y el patrón de bloqueo ya no está. Y por ende, toda la información que estaba almacenada en el dispositivo también se ha ido. Se ha borrado para siempre, señoras y señores. Así que, como siempre, gracias por ver mi contenido. Les envío un saludo gigante desde Colombia. Por favor, si el video les sirvió, compártanlo por sus redes sociales. Déjenme en su like, déjenme en su comentario, que eso me ayuda para que el canal siga creciendo. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.